Bienvenidos, hoy vamos a representar gráficamente fracciones como región y como conjunto. Primero, representar gráficamente la siguiente fracción propia como región. Entonces tenemos la fracción propia, 4 sextos. Vemos que el numerador es menor que el denominador. El numerador es 4 y el denominador es 6. Vamos a iniciar dibujando la unidad. Ahí tenemos la unidad. Ahora, esta unidad hay que dividirla en 6 partes iguales. Vamos a dividir esa unidad en 6 partes iguales. Y aquí prácticamente tenemos la unidad dividida en 6 partes iguales. ¿Qué me indica el numerador? 4. ¿Cuántas partes se van a tomar? Entonces tomo la primera, una. Entonces tomamos una parte, tomamos dos partes, tomamos tres partes y tomamos cuatro partes. Y ahí tenemos representada la fracción como región gráfico. Segundo punto, representar gráficamente la siguiente fracción propia como conjunto. Entonces, para desarrollar o para graficar como conjunto necesitamos el diagrama de Venn. En este caso el denominador es 6, pues hay 6 cuadritos. Y estos cuadritos independientemente son los que van a ir dentro del diagrama de Venn. Hay 4 amarillos porque representan el número que está en el numerador, que son las cantidades que se van a tomar. Hay 6 porque es la cantidad que indica el denominador. Y se organizan dentro del diagrama de Venn. Y ahí están organizados y representados como conjunto. Ejemplo 3, representar gráficamente la siguiente fracción impropia como región. Como es impropia, vemos que el numerador es mayor que el denominador. Y como el denominador indica las partes en que se divide la unidad, para este ejemplo necesitamos dos unidades. El denominador es un 4, eso quiere decir que se debe dividir la unidad, cada unidad, entre 4. Estando la unidad dividida, se toman la cantidad de cuadritos según el número que está en el numerador. En este caso es el 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está representada gráficamente la fracción impropia, 5 cuartos como región. Cuarto ejemplo, representar gráficamente la siguiente fracción impropia como conjunto. Entonces tenemos 5 cuartos. El numerador es mayor que el denominador. El denominador es 4, pues hago 4 imágenes. En este caso un cuadrado. Pero como el numerador es 5 y debo dibujar o colorear 5 imágenes o 5 formas, no me alcanza. Por eso hay que organizar otro grupo de 4 imágenes. En este caso tenemos un grupito de 8 imágenes de las cuales vamos a tomar 5 y coloreamos de diferente color. Luego este grupo de imágenes lo vamos a llevar al diagrama de Venn, que ya está listo, ya está dibujado. Entonces llevamos el primero. Luego de haber llevado todas las imágenes al diagrama de Venn, queda de la siguiente manera. Ejemplo 5. Representa gráficamente la siguiente fracción o número mixto como región. Tenemos 2, 1 tercio. Entonces el 2 indica que es unidad completa. Dos unidades completas. Por eso aquí dibujamos dos unidades completas. Y luego vamos a dibujar otra unidad para representar gráficamente la fracción que me están pidiendo ahí en ese momento. Entonces el 2 significa dos unidades completas. Esta unidad y esta unidad. Tienen que ser todas del mismo tamaño. Y la tercera unidad es para dividirla entre 3. Igual todo se va a dividir entre 3. Porque el denominador, un tercio de la fracción, indica un 3. Por eso vamos a dividir cada fracción en 3 partes iguales. Ya teniendo las tres unidades divididas en 3, porque el denominador es 3, me dice que hay dos unidades enteras que la está tomando. Eso quiere decir que dos unidades enteras vamos a seleccionar cada cuadrito de esas unidades. Estas representan el número 2. Dos unidades enteras tomadas. Ahora vamos a la fracción, un tercio. Como está dividido igual en 3, se toma una de 3. Entonces seleccionamos solamente una. Y ahí está ya representado gráficamente como región. El número mixto o fracción, dos enteros, un tercio. Ejemplo 6. Representar gráficamente la siguiente fracción o número mixto como conjunto. Para este ejemplo vamos a tomar grupos de 3 imágenes. Entonces el primer grupo de 3 imágenes. Segundo grupo de 3 imágenes. Y tercer grupo de 3 imágenes. ¿Por qué? Porque me dicen que debo tomar dos grupos de 3 imágenes. Y por eso están seleccionados y coloreados ya estos elementos. Y luego me dice que del tercer grupo debo tomar una imagen de las 3 que hay. O sea, de este grupo de 3 imágenes debo tomar uno. Y luego llevarlo al diagrama de Venn. En el diagrama de Venn se ve de la siguiente manera. Están las formas. Y está dentro del conjunto. Hemos terminado. Gracias por su atención.